Indipación es un festival de iberoamericanos independientes donde queremos promover el cine de Iberoamérica y darle oportunidad a los nuevos cineastas que tengan un foro donde puedan presentar sus obras acá en Miami. Cortos, largos y documentales. Indipación nació hace varios años como un evento de fundraising de la Fundación. Era un evento de una sola noche donde presentábamos cortos y nos fue muy bien y nos entusiasmamos y decidimos agrandarlo. Es la tercera edición, yo he estado en las dos últimas, cada vez está mejor, cada vez está más comprometido con el cine iberoamericano y cada vez me gusta más por la cantidad de gente interesante que viene y con la pasión por la que está organizado. La verdad es que tiene películas espectaculares, está muy bien curado y la selección es excelente. Y se ve cine que normalmente no podemos ver aquí en Miami. Bueno, en Indipación tratamos de traer grandes directores de Iberoamérica. Este año hemos tenido a Sergio Cabrera, a Agustina Macri, hemos tenido a Sebastián Barriuso. Aparte de esos nuevos como el caso de Famor Botero de Colombia que estrenó su película con nosotros. Me emociona mucho mostrárselo a la gente, ver las reacciones que la gente tiene frente a algo que uno hace. Es como, esa es la parte como muy gratificante creo que para el director, después de tanto esfuerzo, ver cómo le llega a cada uno a sus corazones y a sus almas de diferentes maneras. Es una oportunidad, es una manera de conocer a otros cineastas que como yo nos encanta nuestro oficio, pero tenemos a veces muchas limitaciones para llegar al público. Y hoy ha sido una oportunidad maravillosa haber puesto nuestra película y que la audiencia, los espectadores la hayan disfrutado. Creo que Miami es una ciudad profundamente latina y es maravilloso tener festivales como estos que nos permiten, abrazar la cultura con un orgullo y con una mirada muy personal del mundo además. El cine latino puede transmitir muchísimas cosas, yo creo que es muy importante para el mundo cultivar el cine latino. Habla, cuenta nuestras historias latinas, habla un poquito de nuestras identidades, de nuestra cultura, de nuestra comida, de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. La verdad que conocí este festival el año pasado, me enamoré perdidamente y este año pues he estado más activa. Me parece que es un festival necesario en esta ciudad en la que cada vez estamos intentando que haya más eventos culturales, más diversidad. Es una ciudad que tiene tanta gente de todos los países, pues un festival como este lo que hace es que nos une a todos y podemos aprender un poquito de cada uno. Como este año tuvimos un panel especial sobre la mujer. Seis cineastas estuvieron toda la mañana del sábado discutiendo y compartiendo sus ideas y sus puntos de vista en el cine. También hemos tenido la oportunidad de reunirnos en eventos íntimos. Hoy en la mañana tuvimos un brunch donde los directores, productores, todos nuestros invitados tuvieron la oportunidad de compartir con el público, con esas personas que se interesan un poquito más de ver la película. Queremos agradecer a todos los sponsors que nos ayudaron, a toda la gente que nos acompañó. Han sido cuatro días espectaculares con muchas salas que estaban absolutamente llenas, gente interesada, conociendo culturas de otros países. Así que realmente estamos felices con el resultado del festival y esperamos que nos acompañen en los próximos años y en los eventos que vamos a hacer durante el año. Porque queremos seguir haciendo eventos y trayendo películas y cultura de nuestros países a Miami. Para el 2020 pensamos alargar nuestro programa de charlas de talleres en el cine. Aparte de los trabajos de nuevos directores, queremos traer esas producciones grandes, premiadas, traerlas acá a Miami y presentarlas durante el festival con todas las ideas y propósitos que queremos para el 2020. Gracias. 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 Gracias.